Música Yo quiero un poco contar la experiencia que yo tuve con este gran maestro Roberto Monjámen porque nos conocimos por ahí por el 1995-96 Yo en ese momento estaba a cargo, me hice cargo de un espacio cultural acá en la Comuna de la Reina y él llegó un día cualquiera porque era vecino y me decía que andaba buscando un espacio donde poder él y sus amigos, escultores tener un espacio para poder trabajar y crear un taller y tenía un proyecto de hacer algo acá en los faldeos de la precordillera en el sector de Amagüida pero mientras tanto pasaba eso que no era fácil conseguir los permisos y los terrenos y todo yo le dije bueno y por qué no te vienes para acá porque acá tenemos un terreno grande que era en ese momento de 5.000 metros y vente para acá le dije yo y bueno y mientras tanto surge este proyecto y fue así que él llegó un día cualquiera, llegó con sus cosas y empezó a trabajar ahí los terrenos con los troncos y poco a poco fue invitando a los otros escultores y llegó un momento en que bueno eso se convirtió en un espacio muy bonito porque la gente llegaba y entraba libremente y veía a Paul Hammer y veía a la Romañola y veía un montón de gente trabajando ahí en el patio con sus esculturas en madera, en piedra, en fin incluso hicimos ahí un simposio de escultura en madera creo que fue en el 97 con muchos, muchos escultores y la verdad que a mí siempre me sorprendía son que es lo que yo digo siempre es como lo que tienen los grandes seres humanos que son muy humildes o sea la humildad de ellos es lo que yo creo que los grafica completo ellos viven su mundo, en este caso la escultura y no tienen problema en compartir con la gente llegaban de repente colegios, niños y iban a mirar como él estaba ahí trabajando en un tronco incluso me decía oye cada vez que tú ves un tronco por ahí botado avísame y yo hablo con Fernando Castillo Velasco que era en ese momento el alcalde y nos conseguimos un camión y vamos a buscar la escultura y ya, así andábamos recogiendo tronco por todos lados en La Reina y bueno y ahora que estamos acá en Providencia tenemos nosotros un espacio muy bonito que es la sala de exposición del Parque de la Escultura el año pasado inauguramos esa sala esa sala que está cerrada, clausurada inauguramos con una exposición de otro gran maestro que es Mario Villarraza con toda su obra, que fue muy exitosa esa exposición y este año 2018 queremos nosotros tener esta muestra del, para mí, gran maestro de los escultores de madera Roberto Porjano espero que al igual que la otra exposición venga mucha gente nosotros vamos a invitar a los colegios, a las universidades además el espacio de la sala de exposición en el Parque de la Escultura es muy especial porque está dentro de un parque, ¿no es cierto? donde hay escultura al aire libre pero además Providencia tiene, hay muchos hoteles entonces también se ha convertido en un hito turístico llegan buses con turistas de todo el mundo a ver la exposición así que yo sé que va a ser una exposición muy exitosa van a poder conocer muchas de las obras de él que su hijo Cristian ha ido recopilando por distintos espacios así que desde ya, qué bueno que vengan a ver esta gran exposición la verdad, la verdad, la verdad, la verdad la verdad, la verdad la verdad, la verdad es que es lo que es importante esta gran exposición no para ver la creación sonimbres, no para ver la creación y resistente Gracias por ver el video.